Tras la renuncia del titular del YEPO, Ernesto López Montero asume como encargado de esta instancia estatal. Luego de que Francisco Villarreal, quien era hasta hace unas horas el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, renunciara para, pues, buscar la candidatura a la gobernatura del estado, el gobernador Alejandro Muradino Josa aceptó su renuncia y designó al licenciado a derecho Ernesto López Montero como encargado del despacho de esta secretaría de suma importancia en el estado. Ernesto López Montero asumió desde el pasado catorce de octubre del dos mil diecinueve la dirección de servicios jurídicos del YEPO. El abogado litigante cuenta con una trayectoria reconocida en Tuxepic y la región, quien hasta esa fecha desempeñaba en el área privada. López Montero se ha desempeñado en diversos cargos en la región de la cuenca del Papaloapan como director del IBO. También fue presidente del Consejo Distrital Electoral, entre algunos otros cargos. Él será el encargado de el despacho del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, mientras el gobernado del estado no designa un nuevo secretario para ocupar esta dependencia estatal. Así que Francisco Villarreal, pues bueno, presentó su renuncia como lo marca, pues, la ley para buscar la candidatura por el estado de Oaxaca. Mientras tanto, pues bueno, el abogado López Montero va a ser el encargado de llevar a buen puerto el tema del IEPO en todo el estado.